Recoge una bobina y jala suficiente hilo para hacer un lazo. Pon el lazo arriba del auricular aseñado. Recoge otra bobina y pon el hilo adentro del lazo y debajo del auricular. Dóblalo arriba de las dos hebras de opuesto hilo. Después mételo otra vez debajo del cuello del auricular, otra vez adentro del lazo. Mira esta parte cuando necesitas. Coge el final del hilo blanco. Aguantándolo junto con tu otra mano, al mismo vez déjalo sobre el auricular y el hilo azul. Cruza las bobinas aseñado y suavemente da la vuelta a los auriculares y el hilo al otro lado. Ahora vamos a repetir el mismo paso que hicimos en el otro lado. Meta el hilo azul debajo de su mismo, dejándolo sobre el hilo blanco y el auricular. Aguanta el hilo que queda en cada lado, suavemente jalalos aparte de cada una hasta que el primer nudo está enseñado. ¡Gracias! ¡Gracias! Para este par, vamos a tener el blanco adentro del auricular. Para hacer eso, vamos a entrenzar el nudo a donde el hilo blanco está enseñando arriba y adentro. Este parte no es obligatorio, depende de los colores. Ahora vamos a empezar la sucesión de nudos. En este caso, porque el blanco está enseñando, vamos a usar la bobina blanca para empezar cada nudo. Con la bobina blanca, cruzala sobre el auricular y el hilo que queda. Agarra la bobina azul y cruzalo debajo del hilo blanco. Después mételo debajo del auricular y el hilo que queda. Jalándala sobre el lazo que hiciste con el primer cruza. Asegúrate que el hilo que queda se queda adentro del nudo y jala cada lado hasta que se ha ajustado. Suavemente jala el hilo que queda para asegurarte que todo está ajustado. Repita el proceso otra vez, empezando del lado opuesto, todavía usando el bobina blanco primero. Acuerda el hilo blanco sobre arriba. Cruza el bobina azul debajo sobre el blanco y mételo debajo del auricular, jalándolo through el lazo. Sigue con el proceso de anudar hasta que haya cubierto una pulgada y media del hilo en exceso. Cubriendo esta pulgada y media, evitará que los auriculares se deslachen. ¡Gracias! 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 Cuando llegas al marca de un pulgada y media, puedes coger la tijera y cortar el hilo que queda. Después, sigue con el proceso de anudar hasta que alcanzas el control de volumen. El control de volumen nada más va a estar en un lado de los auriculares. Esta parte no va a ser obligatoria para el opuesto lado. Para los final momentos de los auriculares, va a necesitar palillos de dientes, tijeras y cinta de argisimo. Recuerde que paramos de anudar cuando llegamos media pulgada desde el tomá de los auriculares. Ahora, vamos a empezar el proceso de anudar el mismo que antes, pero esta vez no vamos a poner los nudos apretados. Vamos a hacer siete a ocho nudos flojos desde el que queda de la tomada de los auriculares. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando terminas con los siete u ocho nudos flojos, puedes empezar a coger dos pulgadas de cinta de argisimo, una para cada lado del hilo que queda. Un flojito con el hilo que queda, envuelva la cinta sobre el hilo. Coge las tijeras y corte arriba de la pieza que tiene la cinta de argisimo envuelto para hacer la pieza final. Repite los mismos pasos para el otro lado. Después, agarra un palillo de dientes y pónselo adentro de la cinta de argisimo. Al recuerdo que el palillo de dientes está asegurado adentro de la cinta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Es empujar el palillo de dientes adentro del centro de los nudos que hicimos que están flojos. Empuja el palillo de dientes de vuelta por el centro de los nudos sueltos de debajo de la cuerda azul. Ahora, jala el hilo como enseñado. Ahora, tome su palillo de dientes y ponelo a través de la cinta conectado al hilo rojo. Da la vuelta y pon el palillo de dientes adentro del centro de los nudos flojos debajo del hilo rojo. Jala el hilo que queda como enseñado. Ahora, vamos a empezar apretando los nudos flojos empezando de arriba. ¡Gracias! 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 Cuando llegas al final, jala el hilo que queda. Recuerda las tijeras y corta el hilo que queda cerca que puedes a los auriculares sin cortar a los auriculares. ¡Gracias! Ahora, es completo. Un par de Noughts Headphones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!